100% de los puestos era una reclamación de los vendedores desde la reapertura en noviembre del año pasado. Hasta ahora solo podían instalarse la mitad. Se mantienen las medidas de seguridad y algunas restricciones. En el suelo ya están pintadas las marcas para los casi mil puestos del rastro que vuelven este domingo al 100%. Los comerciantes están deseando regresar con mucha ilusión y reconocen que la espera ha sido muy difícil. Pedro lleva 40 años en el rastro. La Asociación de Comerciantes celebra lo que consideran el logro de sus reivindicaciones, pero insisten en que la apertura total podría haber llegado antes. Si en el metro vamos totalmente apelotonados, si nos conoces en un espacio cerrado y nos dicen las autoridades públicas que no hay ningún problema porque llevamos mascarillas, pues en un espacio abierto al aire libre como es el rastro, problema ninguno. En el momento en que la normativa sanitaria nos lo ha permitido hemos vuelto a esa huella original y al 100% y ahora lo que vamos a trabajar es para que se desarrolle en el mejor ambiente posible y que los madrileños lo puedan disfrutar. Mascarillas, uso de gel y distancia continuarán siendo obligatorias. Seguirán prohibidas las terrazas en la zona de Cascorro y no se permitirán actuaciones de músicos callejeros. Un dispositivo de la Policía Municipal velará por el cumplimiento de las medidas. Los seis policías.